Oh, tú eres digno Oh, me envuelvo en tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelvo este momento santo No me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más de lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Jesús, gracias Espíritu Santo Lo siento Por andar por sentimientos Lo siento Por cantar sin adorar Y llévame hacia el inicio Abro mi corazón a ti Jesús Lo siento Por buscar lo mío primero Y lo siento Por olvidar que bastas tú Y llévame hacia el inicio Abro mi corazón a ti Abro mi corazón a ti A ti A ti Abro mi corazón a ti A ti A ti Me envuelvo en tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelvo en tu presencia Me envuelvo este momento santo No me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más de lo que tú puedas hacer Te quiero a ti, te quiero a ti Señor Lo siento, lo siento Por andar por sentimientos, lo siento Por cantar sin adorar y llévame hacia el inicio Abro mi corazón a ti Y lo siento Por buscar lo mío primero Y lo siento Por olvidar que bastas tú Y llévame hacia el inicio Abro mi corazón a ti A ti, a ti, a ti, a ti Dios Abro mi corazón A ti, a ti, a ti Dios Abro mi corazón A ti, a ti, a ti, a ti Dios Abro mi corazón Abro mi corazón A ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti Señor A ti, a ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Oh, te quiero, te quiero No más no Oh, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Oh, te quiero, te quiero Oh, te quiero, te quiero 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 Te quiero a ti, Señor Oh, te quiero a ti, Señor Nada más 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 Te quiero a ti Oh Tú eres Tú eres digno Oh Tú eres digno Señor Oh Díselo conmigo Oh Tú eres digno Oh Tú eres digno Oh Oh Espíritu Santo de Dios Oh 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 Me envuelvo en tu presencia Oh 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 Envuelvo este momento Este momento santo No me quiero ir No busco bendiciones Cristo No me debes Tú me No me debes nada a mí Más Más de lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Escúcheme Espíritu Santo Lo siento Por andar Por sentimientos Lo siento Por cantar Sin adorar Llévame Hacia el inicio Abro mi corazón A ti Yo abro mi corazón Lo siento Por buscar Lo mío primero Y lo siento Por olvidar Por olvidar Que bastas tú Llévame Hacia el inicio Abro mi corazón A ti A ti A ti Abro mi corazón A ti A ti A ti A ti A ti Abro mi corazón A ti Entrego Entrego todo A tus pies Entrego todo A ti Entrego todo A mis calcas Entrego todo A mi ser Entrego todo Mi dolor, mi dolor, mi confusión, mi desánimo Las mentiras del diablo lo entrego a tus pies Porque eso no es mi identidad Señor Yo como mi identidad en ti Yo como mi identidad en ti Tu en mí, y yo 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 en ti, y yo en ti Y yo en ti, y yo en ti La palabra de Dios abre de una palabra que se llama Yada Que significa conocer al Señor Y no es solamente conocer al Señor por nuestra mente Porque cualquier persona puede conocer al Señor Aún el diablo conoce al Señor, aún el diablo conoce al Señor más mejor que nosotros Yada es conocer al Señor por medio de nuestra experiencia O sea por medio de nuestra experiencia podemos conocer la verdad y la identidad del Dios eterno Pero la palabra de Dios aún llega más allá de ese significado La palabra solamente, no solamente confirma eso sino explica que Yada también significa que Dios quiere conocer a su creación por medio de él experimentar a nosotros Eso porque mi meta no es tener ministerio, mi meta no es tener un nivel, mi meta es cuando yo entro a los cielos Yo puedo mirar al sol, en los ojos de mi Abba Y yo puedo decir Señor yo te conozco Pero también Dios puede decir a mí yo te conozco también Yada yo en ti y tu en mí Yo en ti y tu en mí Y eso es lo que falta al pueblo de Dios Nadie conoce al Padre Nadie conoce al Padre Ellos conocen un rutina, ellos conocen el servicio Ellos conocen el ministerio, ellos conocen doctrina Pero no conocen la presencia de Dios Que es la esencia de nuestra identidad Es la cosa que puede ayudar a nosotros Sobrevivir las malicias del diablo Yo en ti y tu en mí Eso es el pacto Yada 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 Yo quiero conocerte aún más y más Y que tú conoces a mí Oh God Nada más Nada más, nada más, nada bastará, te quiero a ti. Nada más, nada más, nada bastará, te quiero a ti.